Cachupactaña Ya ves, el día no amanece Polaco, Goyeneche, cántame un tango más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma que nadie le cantó Tu voz de duendes y fantasmas Respira con el asma de un viejo bando de hoy Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena que marea no cantó Canta, que parece condenar A lastimar tu pena con su blanco abandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estén muriendo No conoce de tu dolor Canta, que traigo desde el cielo Debajo de tu almohada Un beso te dejo Canto, de un tango algo insolente Hiciste que a la gente le duela tu dolor Cantor de un tango equilibrista Más que cantor artista con vicios de canto Ya él, a ti y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire cuando no está tu voz Más que un viento me enseñaste El día que cantaste conmigo una canción Canta, garganta, conaré Tu voz tiene la pena que madera no canto Canta, que Juárez te condena A lastimar tu pena con su blanco mando de amor Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor Canta, que troino desde el cielo Debajo de tu almohada un canto te dejó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!